¿Qué haces aquí? La verdad es que yo vine para hacerte cambiar de opinión Pensar como éramos antes Y verte como estás ahora No, en serio no puedo ¿Quieres que salga de aquí? Yo es que estoy bien ¿Tú crees que estás bien? Pues no lo estás Estar aquí, encerrada, sola, aislada Eso no te hace bien Mírate como estás Tú estás mal Mírate, mírate Ya no eres igual que antes Mírate la ropa que usas Yo estoy bien, yo me siento bien, yo me veo bien A diferencia de ti, estás enferma Yo estoy bien aquí No Yo estoy bien aquí Estoy perfecta aquí Estoy muy bien Hola Hola Ya, 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 pues, ya, pues Ya, 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 ya Ay Encuentamos ¡Gracias!